Con un micrófono en la mano Ey yo, ey yo Me está siguiendo una banda Como me siguió Vicentín con Miranda No hay nadie en este círculo ahora Pero nadie frena el chilenito Yo soy la locomotora Quizás viene un CK o se cagan en mi nombre Pero yo tengo el puesto que me corresponde El respeto, los lujos y los detalles La puta, el dinero Y Santiago me espera en sus calles Oh, 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 oh Oh, 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 oh